El Centro de Atención Psicológica de Magali Aparte, bueno, el próximo mes, el mes de octubre tengo tres talleres gratuitos, los viernes, empezamos el 12, luego creo que es 19 y al final es 26 de octubre, todos los viernes van a haber tres temas, el primero es depresión como taller informativo, el segundo es, ¿cuáles son los comportamientos de los niños? Son las conductas que a veces identificamos como negativas y no tienen déficit de atención o operatividad, para poder identificar y el tercero es, ¿por qué hablar de las emociones con mi adolescente? Entonces son tres temas gratuitos que voy a dar. ¿Y son para público general? Para público general. ¿Y también pueden traer a los niños o a los adolescentes? Todos, bueno, sí pueden venir los adolescentes, sobre todo cuando haya depresión y hablar con ellos de emociones. Ah, bueno, estaremos al pendiente. ¿En qué horario? Van a ser a las 6 de la tarde, de 6 a 7 o 7 y media, ya es un horario donde pueden, pues, algunos asistir, ya que es viernes. Ah, bueno, bueno, pues aquí los esperamos en Atención Psicológica Tecámac, que está en carretera federal, kilómetro 38, sin número. Aquí en Tecámac Centro. Tecámac Centro. Bueno, pues el día de hoy seguimos con el tema de sentimientos. Sí, los sentimientos. Bueno, los sentimientos se refieren a un estado anímico, como también a una emoción conceptualizada. Por ejemplo, estás enojada, pero no nada más estás enojada, sino pasó algo para que estuviera el enojo. O estás triste porque pasó algo. Por ejemplo, cuando fallece alguien, el estado de ánimo es melancolía, y la emoción es tristeza. Juntos te puede decir que cómo estás, cómo te sientes, tengo un sentimiento de melancolía, de tristeza, o cómo te estás sintiendo mal. Entonces ya es un contexto. Es decir, la percepción que tiene la persona de su emoción y de lo que está viviendo. Entonces ya es el punto de todo lo que hemos visto, ¿no? Las emociones, cómo se procesan y ya el ambiente cómo está viviéndolo. Por ejemplo, muchas personas dicen, es que me dio sentimiento. Sí, ya no más es un sentimiento, ya no más es un recuerdo o un evento que se puede volver a revivir y tiene la misma emoción, pero no la misma intensidad. Ya es un estado. Todos los días puedes estar feliz. Todos los días más bien puedes estar alegre, pero no feliz. Porque a lo mejor hoy te pasó un accidente y no puedes estar feliz siempre, ¿no? Entonces tu estado es tristeza, pero en general tu vida no es tristeza. Es felicidad o es alegría. Entonces ya es un sentimiento. Finalmente se pueden combinar el receso en algún momento y la alegría en otro. Y ya es un estado emocional, estado anímico. O sea, finalmente es como decimos, ¿cómo se ve la persona anímicamente? Pues bien, algo confundida, algo alegre, algo como que no sabe qué siente. Ese es un estado, eso es un sentimiento. Y es un conjunto de emociones, del contexto. Y al contexto ya se hace como, por ejemplo, puede ser que fallece su familiar, pero el contexto no es nada negativo. Solo él lo percibe como que está en negativo. Así es. Y dice, el sentimiento surge como resultado de sus emociones, que permite que el sujeto se concientice de su estado emocional. Por ejemplo, como te digo, falleció alguien y le dicen, ¿cómo me tienes que comer? No, estoy bien. No, pero ¿cómo? Si estás pasando ahorita por una situación difícil. Y la persona dice, no, estoy bien, yo estoy bien, vamos a ir al panteón. Ya. Ahí no está siendo consciente de su emoción. Es tristeza y es un estado de no sé qué hacer con mi cuerpo. Sí, no sabe cómo ver. Ajá. Entonces ahí ya surge un sentimiento que puede estar combinado con tristeza, enojo, frustración, ira, y no sabe cómo canalizar. Así es. Ajá. Entonces el sentimiento ya es el conjunto de diferentes emociones en un evento, en un estado anímico o en una circunstancia. Oye, ya que lo, como que ya lo piensas, como que ya... Ajá, ya lo reflexionas. Ajá, ya. Me empiezas a decir, ¿qué tengo, qué siento, algo, no? ¿Qué voy a hacer? Ajá, hablando del sentimiento. Es una reflexión. Por ejemplo, cuando son ya una persona depresiva, ya me dice, es que me siento, me siento mal, me siento triste, no duermo, no hago, ya no quiero hacer las cosas. Ya es un sentimiento, ya es un conjunto de muchas acciones y de muchas emociones a la vez. No. Ya es una impresión de lo que vemos. Ah, sí. Se está sintiendo mal, cansada, aburrida, y más eso, ya hay una emoción. Tristeza, miedo, ¿no? No, ya, sí, 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 después de las emociones ya viene el sentimiento. Sí, ya, porque ya es un, ya es largo, ya es el periodo. Como decía en mi diploma, que te he comentado que varios módulos y nos tocó de emociones. La maestra nos refería, una emoción es una acción o un sentir fuerte en el momento, pero que se va rápido. O sea, como la alegría, te puedes reír y se te va, ¿no? Sí. Pero ese sentimiento ya se convierte en felicidad, en placer, o sea, ya lo recuerdas y dices, ay, qué placentero estuvo el viaje, ¿no? O qué bonito estuvo el mar. O sea, ya lo recuerdas como un sentimiento, ya no tienes la misma emoción de euforia, pero sí lo recuerdas, o la misma alegría, o la adrenalina que sentiste, pero ya es menos, ya es más ligero. El sentimiento ya es para siempre, o sea, paulatino. O sea, ya lleva una carga emocional menos. Es largo, es duradero. Así. Y la emoción es corta, rápida, con mucha fuerza. Por ejemplo, una persona enamorada puede decir que está contenta y alegre con su amada, pero ahí nada más pueden reírse y estar alegre y confundir eso como amor. Pero en realidad el amor es paciencia, es tranquilidad, es aceptación, es integridad. Esos son muchos. Ahora sí, sentimientos, emociones, y es a través del tiempo. A lo mejor lo que primero siente es euforia, la alegría, porque está. Después ya empieza a conocerlo y se llama, como que ya no. Y entonces empieza ya el enojo, la frustración. Y después si pasan los dos, bueno, ahora sí ya es un sentimiento más profundo. Y entra, ahora sí, a la emoción del amor, y el amor es bondad. La bondad es todo aquello que se comparte y que se entiende. Entonces ya hay un sentimiento, una emoción de amor, de alegría, ya es bondad, un conjunto de... Sí, ya todo el conjunto. Ya te puedes sentir ahora sí enamorada, y no es enamorada, sino más bien dar amor y sentirte amada, o sea, querida y amada por la otra persona. La aceptación es lo más importante, pero va desde tu persona, con tus emociones, y después hacia los demás. Ah, ok. Bueno, pues sí está muy bien. Y, bueno, saberlos diferenciar, ¿no? Porque a veces no es que estoy emocionada, pero ya no es tanto la emoción, sino ya son el sentimiento. O como es la tristeza, que no puedes estar siempre triste, ¿no? Ajá, sí. Por ejemplo, decimos, somos contentos porque estamos, como sea esto, ¿no? Nuestro juguete preferido de los niños. No se pueden poner muy alegres, pero luego lo botan. Ajá. Porque no tienen una carga sentimental, ni emocional. Ajá. Por ejemplo, tú le das en el carrito de juego, ¿no? Y ellos están bien felices con su carrito. Pero ¿sabes por qué no duran esos carritos? Porque si les dieran la emoción, el valor y el sentimiento, es por ejemplo, si se supieran a jugar con su papá, ¿no? Y que todos los días jugaran con su papá, o con un hermano, o con alguien, le prestarás atención, eso ya tendría más valor y más sentimiento ese objeto. Lo recordaría porque siempre jugaba con su papá. Exactamente. A diferencia de cuando juega un niño con una caja, o que se emociona, o que no tiene nada. O sea, el juego no es juguete, nada más es un objeto. Pero él le da una carga emocional y también un sentimiento. Y ya una emoción, ¿no? Es decir, de emocionarse como, ah, estoy descubriendo. Entonces, por eso guardan a veces más esos objetos que no tienen ningún significado, pero para los demás, porque para el niño sí. Sí, para uno sí. Entonces, por eso es muy recomendable que si compran juguetes para los niños, ya sean chiquitos, grandes, de mediana edad, y también cuando les quieren dar una sorpresa, muchas veces no les den sorpresas así caras, ni que sean todo robot. Porque los niños sí lo asombran, ¿no? Como de, ay, me asombro, pero después lo botan porque ya no le ven un chiste. Una gracia, si ellos le encuentran algo divertido, ¿no? Por eso, ahorita también están muy en boda los Lego y todo eso, como que ellos construyen y crean, ¿no? Y ellos se sienten satisfechos de crear, de construir, de planificar, y eso les genera más satisfacción que a veces algo que ya esté hecho. Sí, 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 es como, pues ya, bueno, ya los juguetes robotizados, pues nada más lo prenden y lo ven, pero ya realmente no juegan. Ya no juegan, porque sí generan la alegría, ¿no? Así como, ah, qué bonito, pero por la emoción. Sí. Pero no la cargan ni emocional, ni de valor. Por eso son importantes los valores y también el significado que les des al objeto. Así. También como, por ejemplo, la emoción que tienen por sus padres, ahorita ellos no los ven con tanta emoción como antes, porque el valor del papá a veces está creando menos, porque ellos no le dan tanto valor, tanto significado, porque papá se puso a la par como amigo, y un papá no puede ser amigo, sí puede entenderte, y va a ser un amigo tal vez, o va a ser tu confidente, pero un amigo es un amigo, y un papá es un papá. Entonces, tienen que discriminar ese valor, y ese significado, la emoción, el sentimiento, porque entonces todos serían mis papás, todos serían mis hermanos. Eso que dices es muy importante, porque si en la actualidad queremos ser amigos, del adolescente, de nuestros hijos, pero sí, yo he leído algunas cosas, y dicen, no, es que un papá no puede ser amigo, porque dónde queda la autoridad, dónde queda el respeto, dónde queda todo eso, entonces no. Que sí se puede ver el papá a abrir con él, con el adolescente, a decirle, a preguntarle, pero no como el confidente, el amigo, así como de, ah, sí, 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 le echando así, ah, todo eso, porque el amigo es eso, o sea, te cubre, le dice, ah, no, pues tú haces esto, papá no, papá sí le va a marcar siempre un límite, o siempre le va a aconsejar de una forma estricta, porque finalmente eso es un papá, ese es el ideal, el prototipo, ese es el prototipo también, pero finalmente sí le creamos un valor y un significado a las cosas, cuando le creas ese significado como hijo, respeta, o sea, papá, puedes cruzarte, eres libre, pero creo que en algunos momentos no, sin tanto rodeo, y que el niño o la adolescente entienda. Sí, 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 sí lo tenga claro, ¿no? Gracias. Bueno, ¿qué otra cosa nos puedes decirte? Pues que, tanto la emoción como los tipos de emociones, porque son a veces las básicas y las complejas, así como el sentimiento, son parte del ser humano, y que no pierdes esencia, esa naturalidad de sus emociones, que no se repriman, porque finalmente eso es lo que a veces le da el sello único a la personalidad del individuo, la emoción, el sentimiento, el valor, el significado, el principio, los principios, los valores, el ideal, los sueños, es lo que cada individuo tiene que proteger, y que tiene que ser fiel a lo que está haciendo, y diciendo, para que se valore su emoción, su sentimiento, y pueda compartirlo con los demás. Ahí también entra ya la autoestima, y los diferentes tipos de personalidad, como todo. Oh, bueno. Pues sí, está muy interesante también este tema de los sentimientos, y pues saberlos también, pues no manejar ni controlar, sino simplemente conocerlos para poderlos externar de manera mejor. Sí, así es. Bueno, pues sí, pues aquí seguimos en el Centro de Atención Psicológica de CAMAC, y bueno, pues los esperamos para que cualquier consulta que requieran, pues aquí, aquí ya está, como decías, tu espacio, y pues los recibirás con las manos abiertas. Así es, para cualquier duda, aclaración, a veces, igual si lo quieren una orientación, pues aquí está, cuando guste. Ah, ok. Bueno, pues muchas gracias Magali, pues estaremos en la próxima cápsula del diván del psicólogo. Ajá, la próxima semana empiezo a hablar sobre problemas del lenguaje, y diferentes trastornos del aprendizaje, que ya es más para también los niños. Sí, para los niños, y eso también está muy bien, porque igual los catalogamos de que no aprenden, de que no, pero no sabemos por qué. Así es. No, pues sí, nada más digamos, no aprendes, no te apuras en la escuela, pero a veces tienen un problema mayor. Así es. Bueno, entonces aquí los esperamos, la siguiente cápsula del diván del psicólogo, en Utopía Radio. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Gracias.